El doctor Fermín, Ovalle y Sasa Y cada vez que ya pasa, mi corazón se acelera y siente muchas sensaciones Es mi pícara y coqueta, y esa magia que me atrapa Y ese viaje que se gasta en mi gana, corazones, el mío Lo tiene brechao, lo tiene, lo tiene puyao, me tiene Me tiene atrapao, me tiene, me tiene arreglao Me jala, ella es un imán, me atrapa, por su poquetear, mi traga Eres tu mujer, me encanta su forma de ser Y le he mandado razones, con sus amigas sinceras Diciéndole que este hombre, por ella haría lo que fuera Ay, me tiene, ella me tiene puyao, me tiene Me tiene martirizao, me tiene, caminando a medio lao Me entiende, ella me tiene tragao La miro, y me hace lo que ha La timbro, y no dice nada, y si era Ja, 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 ella era una de esas, Juan Coballe A enseñarla ¡Campéngala, campéngala! ¡Compadre, Joran, Mere, y Julio Cesarazo, que me guarde una enchenta, que la necesito! ¡Compadre, Joran, Mere, y Julio Cesarazo, que me guarde una enchenta, que la necesito! Y para un diobedista, de corazón grande, que más más que juega el fiel malito Y así recordamos, a mi querido arquitecto, Raúl Matiz y Almeiro Liñán Esos son los de Pepe, y su consentir a Piti, ay, ve Ay, como no he podido verla, la esperanza yo mantengo Porque una amiga me dijo que ella pregunta por papi Voy a usar una estrategia, donde habrá un feliz encuentro Y aprovecharé el momento para decirte feliz que a mi Me tiene puyao, me tiene, todo en mi majao Me tiene, todo reventao Me tiene, me tiene suyao Me jala, ella es un imán Me atrapa, con su poquetear Y traga, eres tu mujer Me encanta su forma de ser Y le he mandado razones Con sus amigas sinceras Diciéndole que este hombre Por ella haría lo que fuera Ay, me tiene Ella me tiene puyao Me tiene, me tiene martirizao Me tiene, caminando a medio lao Me tiene, ella me tiene tragao La miro, y me hace lo que ha La timbro, que no dice nada Quisiera ponerla a britar Pa' ver si la talla da Pa' ver cuáles son sus vueltas, cabaleta Ay, me tiene Ella me tiene puyao Me tiene, me tiene martirizao Me tiene, caminando a medio lao Me tiene, ella me tiene tragao La miro, y me hace lo que ha La timbro, que no dice nada Quisiera, hasta como un par de palomitos Por el caribe Corriendo al mundo contigo, mi amor Ay, ay, ay Susucks ni te quiero Como un par de palomitos Me hace Voy a hacer Y